Y lo madre cuánto es bello, si da tanto sentimiento como tú que tiene menta, que estás en la boca y estás en la boca. Guarda tu aquí este jardín, siéntes este ciudadano, lo profuma también en tu corazón y se le va. Y tú dices para ti, más lejos de tu corazón, de la tierra del amor, lleno por el rostro. La luna no me da sal, no me estoy durmiendo, por la surienda, no me da sal. Y lo madre te siento, que el tesoro te empurra, que ha girado todo el mundo, no lo ha visto como acá. Guarda tu un nasti sirene, cate, guarda le incantate, y tú dices para ti, no me da sal, no me da sal. Y tú dices para ti, me da sal, no me da sal. Y tú dices para ti, Amén. Amén.